Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy día. Son las 10 de la mañana y tenemos un total de 13 estudiantes de 32. Recuerden que a los 10 minutos vamos a hacer el registro de asistencia. Entonces, una sugerencia a todos los participantes que se encuentren aquí. Buenos días a todos. Todos los que se encuentren deben colocar sus nombres tal como son porque vamos a hacer una prueba también de registro de asistencia con el Zoom. El Zoom está botando un registro del tiempo en que ustedes están en la clase. Pero he encontrado en otras secciones de que los alumnos se ponen, cualquier nombre debe ponerse, el nombre que corresponde, el nombre oficial. Lo que estoy viendo es, por ejemplo, que por ahora las cosas están bien. A ver, si, por ejemplo, Eduardo Wilner no aparece su nombre, si no aparece su correo. Entonces debe estar su nombre y no su correo. Repito, he hecho una mirada a todo esto y van a encontrar de que Eduardo está con correo. Después hay alguien que no se entiende nada, no se entiende nada. Es un código, al parecer, debe cambiar y dice no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a eso ahora? Y vamos entonces a empezar la reunión del día de hoy. Bueno, están viendo en pantalla el aula virtual, de la cual ya hemos trabajado algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, lo que tenemos como nuevo, digamos, es en el bloque del primer capítulo, la restricción de presupuesto, que hemos colocado, a ver, hemos colocado las diapositivas en formato PDF para un mejor trabajo, lo van a ver ahora. Y hemos añadido una práctica dirigida, que la vamos a presentar también ahora, práctica dirigida número uno. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los materiales, digamos, nuevos que hay en el aula. Por un lado, la diapositiva que ha cambiado el formato y por otro lado, la práctica dirigida número uno, que es una pizarrita verde, la van a poder apreciar dentro de un momento. Ok, vamos a empezar entonces la reunión. Vamos a compartir ahora las diapositivas. Acá debemos estar viendo ya todas las diapositivas que corresponden al capítulo dos. El capítulo uno es el mercado. Ese es un resumen de oferta, demanda, etcétera, que ya ustedes conocen por su curso básico de introducción a la microeconomía. Entonces, vamos a empezar la reunión con estas diapositivas. Bueno, es la restricción de presupuesto, ¿no? Es la restricción de presupuesto, lo que tenemos aquí. A ver, es la restricción de presupuesto. Y el añadido de otras restricciones. Es decir, vamos a tener un modelo que se conoce como el modelo de lo que puedo. Entonces, lo que vamos a construir acá es el modelo de lo que puedo. Entonces, este va a ser nuestro primer modelo, ¿no? Entonces, modelo de lo que puedo. Vale decir, asumimos la presencia, por ejemplo, del ingreso de los consumidores y del precio de los bienes. Entonces, la idea es qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer si tengo dinero y conozco el precio de los bienes? Ese es el tema, ¿de acuerdo? Entonces, este es nuestro primer modelo. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, algunas definiciones, ¿no? Conjunto de opciones de consumo. ¿Qué es esto? Conjunto de opciones de consumo, ¿no? Viene a ser el conjunto de todas las canastas factibles. Esta palabra es importante. Factibles, significa posible para el consumidor, ¿no? Pero, atención, nadie está diciendo de que estas canastas sean deseables o preferibles o que nos generen un bienestar. Solamente presumimos eso, ¿no? Entonces, el conjunto de opciones de consumo no son nada más que todas las combinaciones, canastas o combinaciones que el consumidor, dado su ingreso y dado los precios, puede adquirir. Es decir, puede estar en sus manos, tener esas combinaciones, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué restringen las elecciones del consumidor? Es decir, ¿por qué no estamos en el paraíso? ¿Por qué no estamos en el paraíso? El paraíso, si ustedes recuerdan a la Biblia y el Génesis y el libro 2 y el libro 3, Allí Dios establece, crea en realidad un paraíso, le llaman el Ede, y le dice a todos los que quieran de ese jardín, de ese paraíso, ¿no? Entonces, la economía no existía, ¿no? Pero cuando se produce el pecado y la expulsión, entonces, ahora, cuando uno produce, pues tiene que enfrentar dificultades, ¿no? Tiene que trabajar para hacer las cosas. Es decir, nace la economía, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Si ustedes tienen ingreso y se enfrentan a los precios de los bienes, lo que va a restringir las elecciones factibles del consumidor es cuánto dinero tienes, y a eso se le llama presupuesto, cuánto dinero tienes, qué tiempo tienes para hacer las cosas, y bueno, una serie de otras restricciones, ¿de acuerdo? Ahora, nos preguntamos qué cosa es presupuesto, ¿alguien tiene alguna idea, o sea, qué cosa es presupuesto, qué cosa es presupuesto, alguna idea? ¿Alguien puede decirme algo, qué cosa es presupuesto? ¿Nadie? ¿Alguna idea del concepto de presupuesto? A ver, el presupuesto, ¿qué es lo que viene a ser, no? Entonces, por presupuesto... Por favor, me dan un par de minutos, ¿ya? Me dan un par de minutos. Gracias. 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 La idea que queríamos poner es presupuesto, es el ingreso. Es el ingreso con destino a un gasto específico. Entonces, esa es la idea del presupuesto. Es decir, si tienes dinero, Pero ese dinero es presupuesto solo si está orientado a comprar un bien, dos bienes, tres bienes, n bienes, como lo vamos a ver dentro de un momento. ¿De acuerdo? Entonces, un presupuesto que se destina a comprar el bien A, el bien B y el bien C, y después de haber comprado una cierta cantidad de A y una cierta cantidad de B y una cierta cantidad de C, sobra dinero, entonces hemos actuado de una manera ineficiente. ¿De acuerdo? Hemos actuado de una manera ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque el dinero tiene como destino consumir ciertos bienes. Y por lo tanto, nuestra misión es agotar el ingreso para convertir ese ingreso en lo que ponemos acá, que nos permita obtener combinaciones factibles. ¿Ok? Bueno, se nos está pasando el tiempo. Tenemos acá a una persona que quiere entrar. Vamos a dejar de compartir esta pantalla para hacer el registro de asistencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos por acá. Sí, ya estamos acá. Y vamos a la asistencia. Ahora. Ok. Vamos a ir a la grabación. Muy bien. Entonces, hoy día estamos a 5 de junio. Estamos aquí. Vamos a entrar entonces acá. Ustedes son un total de 32. Ok. Entonces, de nuevo, aquellos que no tengan micrófono, en el momento que los llame, me avisan. ¿No? Edwin Ancassi. Edwin Ancassi. ¿Está presente? Presente, profesor. Gracias. Renzo Benítez. Presente, profesor. Gracias. Kerry Bermúdez. Presente, profesor. Gracias. Marcelo Carranza. Presente, profesor. Bien. Carla Cañigua. Presente, profesor. Gracias. Gracias. Seguimos con Jan Chávez. Jan Chávez. ¿Dónde está? Milena Chuan. Milena Chuan. Milena Chuan me dice presente por el chat. A Jonathan Cosme. Jonathan Cosme. ¿Dónde está? Eduardo Cuno. Eduardo Cuno. Gracias. Iván Espilco. Presente, profesor. Gracias. A Mary Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Cristian Espíritu. Presente, profesor. Gracias. Alexander Flores. Alexander Flores. Presente, profesor. Gracias. Presente, profesor. Sí, gracias. Abraham García. Presente, profesor. Gracias. Renato García. Presente, profesor. Gracias. Gracias. Wíldor Guillén. Wíldor Guillén. No está. Seguimos con Nicole Guapaya. Presente, profesor. Gracias. Esther Jairo. Esther Jairo. Presente, profesor. Presente. Bien. Arnold Montesinos. Arnold Montesinos. Presente. Arno Montesinos. Bien. Elvi Orozco. Presente. Bien. Jorge Patala. Presente. Bien. Julio Pingus. Presente, profesor. Bien. Gabriel Quintana. Gabriel Quintana. Gabriel Quintana. ¿Dónde está? Gabriel Quintana. Ah, Guillén me dice que está presente. Pero a Guillén lo llamé hace rato. ¿Dónde está Guillén? Bueno, ya llamé hace buen rato. Daniel Quispe. Presente, profesor. Carlos Rixi. Carlos Rixi. Presente. Ok. Claro, pero si no funciona el micro, Guillén, tú tenías que haber escrito precisamente por el chat. Y recién lo haces, cuando ya haya pasado. ¿No? ¿No? Por favor, ya lo había dicho. O sea, tienen que utilizar el chat si es que no tienen micrófono. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo grupo. Eduardo Rosas. Presente, profesor. Darío Salcedo. No está presente. Diego Tapia. Presente, profesor. Bien. Angie Valverde. Presente, profesor. Gracias. Marcos Vargas. Marcos Vargas. Marcos Vargas. Marcos Vargas. No está presente. Y Yanela Vega. Presente, profesor. Gracias. Ok. Bueno, ya Guillén, ya le puse la asistencia. Ok. Vamos a continuar entonces. Nos vamos a donde estábamos. Ok. Ya estamos aquí nuevamente. Vamos a reiniciar la grabación. Muy bien. Entonces, habíamos dicho de que hay restricciones, ¿de acuerdo? Y que nos interesaba conocer el concepto este de presupuesto. Para mí es importante lo de presupuesto porque a veces no se entiende bien si de repente tenemos una cantidad de dinero y nos sobra dinero y pensamos que eso está bien. Cuando nos sobra dinero, si el dinero ha sido un presupuesto, estamos haciendo un trabajo mal, ¿no? ¿Cierto? Ineficiente, ¿no? Es el caso del sector público, por ejemplo, ¿no? El día de ayer salía noticia de que hay sectores del subgobierno nacional, o sea, municipalidades básicamente, también regiones, que hasta ahora no gastan más allá del 30%, se decía ayer, del presupuesto que se les ha otorgado para atender el COVID, ¿no? Entonces, obviamente, eso es sin eficiencia, ¿no? Si te doy 100 para atender el COVID y a la fecha has gastado 30, pues hay 70 que no se ha gastado y eso en este caso significa muertes, ¿no? Muy bien, dice, vamos a asumir ahora un modelito, ¿no? Supongamos una cierta canasta de consumo de bienes, ¿no? Contiene una cierta cantidad de unidades del bien 1 y una cierta cantidad de unidades del bien 2. Entonces, estoy restringiendo mi modelo a dos bienes, ¿no? ¿Por qué puedo restringir mi modelo a dos bienes? Porque me conviene para construir precisamente un modelo, es decir, algo que nos permita hacer predicciones, explicar fenómenos, ¿no? Entonces, si yo tengo dos bienes, entonces yo lo puedo ver en el plano, ¿no? Si tengo tres bienes, lo puedo ver en el espacio. Pero si tengo más bienes, ya no lo puedo ver, ¿no? Entonces, la idea es tener un modelo que nos ayude a ver las cosas, ¿no? Pero dice, la canasta tiene esta cantidad, tiene esta cantidad y ahora lo extendemos a todas las cantidades, ¿no? Entonces, vamos a asumirlo como el inicio del modelo, ¿no? Los precios de los bienes, obviamente también van a ser en pesos 1, pesos 2, pesos 3, etc. Es decir, yo tengo acá, yo tengo acá el bien 1 en una cierta cantidad y yo puedo comprarlo si es que logro enfrentar el precio P sub 1. ¿Qué significa enfrentar ese precio P sub 1? Significa que, a ver, voy a poner por acá, significa que X sub 1 por P sub 1 va a ser mi gasto en el bien 1, ¿se entiende? Entonces, cuando yo digo que dado el precio, ¿no? Si yo voy a consumir la cantidad de que sub 1, ¿no? Entonces, yo debería tener un ingreso, yo debería tener un ingreso con relación a este, con relación a este bien, ¿no? Con un ingreso igual o mayor, ¿no? Y eso es lo que genera la factibilidad, ¿no? Eso es lo que hace factible, ¿no? Si estoy pensando en el bien 1 y pienso comprar X sub 1 unidades del bien 1 y en el mercado el precio del bien 1 es P sub 1, entonces el gasto sería X sub 1 por P sub 1. Y ese gasto va a ser factible si mi ingreso o es igual a X sub 1 por P sub 1 o es mayor. Y si es mayor no sería ineficiente porque solamente estoy hablando todavía del bien 1. Falta el bien 2, el bien 3, el bien 4 y el bien enésimo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto, ¿no? ¿Cuándo se puede decir de que una canasta como esta, ojo, esta es una canasta, ya quiere decir de que hay una cierta cantidad de unidades del bien 1, del bien 2, del bien 3 y del bien enésimo, ¿no? ¿Cuándo se puede decir, perdón, de que esta canasta, de que esta canasta es factible, ¿no? ¿Cuándo? Cuando al enfrentar a los precios, ¿no? P sub 1, P sub 2, P sub 3, P enésimo, ¿no? Si el ingreso sea suficiente, ¿no? O sea, P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 más P sub 3 por X sub 3 y así sucesivamente hasta P sub n por X sub n, todo eso sea al menos igual al gasto, ¿no? Podría ser al menos igual al ingreso. Podría ser el ingreso mayor, ¿ya? Pero eso convierte a esta canasta en una canasta factible, en una canasta posible. Y reitero, no estoy hablando de que me guste o no me guste o cuánto me gusta esta canasta, sino solo si la puedo yo adquirir. Y acá está la respuesta, ¿no? Entonces, la respuesta es cuando M, M, money, el ingreso, ¿no? Es mayor o igual al gasto en esos bienes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es M? M es el ingreso disponible del consumidor. ¿Disponible para qué? ¿Disponible para qué? Es el ingreso disponible, disponible para el gasto en los N, en los N, ¿ok? Por ahora, lo único que estoy tratando de garantizar no es una optimalidad, no es una eficiencia, sino lo único que estoy garantizando es la factibilidad. O sea, yo quiero de que las cantidades que he decidido de los bienes 1 hasta el bien en décimo sean factibles, dado los precios, y esa factibilidad la voy a lograr solo si yo tuviera un ingreso como este de acá, como M, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Ahora, las canastas que son exactamente factibles, entonces, acá decimos otra cosa, ¿no? Acá estamos diciendo, ¿cuándo se puede decir que una canasta es factible? Y ahora hacemos otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuándo una canasta es exactamente factible? En ese caso se dice que se presenta como una restricción al presupuesto del consumidor y decimos lo siguiente, es factible si y solo si, si y solo si, el gasto es igual al ingreso. En ese caso el ingreso es el presupuesto, ¿entienden? Entonces, acá estamos diciendo, primera parte, tengo esta canasta, ¿ok? Recuerden, son n bienes y x infra 1, 2, 3 hasta el en décimo ya es de los bienes, ¿de acuerdo? Los bienes siempre o van a ser nulos o van a ser positivos en cantidades, ¿no? Por ejemplo, uno no tiene bienes con signo negativo, ¿no? O sea, uno no tiene, voy a comprar menos 4 kilos de pan, ¿no es cierto? Uno tiene, o no compro pan o compro un kilo, compro dos kilos, compro una unidad, diez unidades, ¿no es cierto? Entonces, esa es la exigencia para todos los bienes, desde el bien 1 hasta el bien n décimo, ¿ok? Entonces, ahora, observen esto de acá, comparen esto de acá, esta ecuación de acá, con la desigualdad que había acá, ¿no? Con la desigualdad que había acá, ¿sí? Entonces, acá es mayor o igual el ingreso con relación al gasto. Acá el ingreso es exactamente igual al gasto y por eso se dice que esa canasta es exactamente factible, ¿ok? Muy bien, otra definición ahora, vamos a ver si puedo utilizar, otra definición ahora, ¿no? El conjunto presupuestario, ¿qué es el conjunto presupuestario, no? Para el consumidor, el conjunto presupuestario no es nada más que el conjunto de todas las combinaciones o canastas factibles, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto presupuestario, este B significa budget, es presupuesto, ¿no? Esta B acá de budget, presupuesto. O sea, el presupuesto dado los precios y el ingreso, ¿no? Entonces, budget es presupuesto. Entonces, mi presupuesto está determinado, pues, por, de un lado, elemento positivo, el ingreso que me permite adquirir los bienes. Dos elementos negativos, los precios de cada uno de los bienes, que es una barrera para adquirir los bienes. Si yo tengo un ingreso menor al precio de uno de los bienes, no puedo adquirirlo. Pero si lo tengo igual o mayor, entonces puedo adquirir una unidad o varias unidades de ese bien, ¿no es cierto? Entonces, si lo que quiero es esta canasta, esta canasta, sabiendo de que quiero cantidades positivas o nulas de esa canasta, el conjunto presupuestario. Ojo, fíjense la diferencia con la restricción de presupuesto. Esto es restricción de presupuesto. Esta es restricción de presupuesto, que es esta relación de acá, que es esta relación de acá, donde acá hay una igualdad, mientras que esto de acá me mantiene la desigualdad, el mayor o igual del ingreso con relación al gasto. Entonces, ese es el conjunto presupuestario. ¿Qué sería la restricción de presupuesto teniendo en cuenta el conjunto? Es la frontera superior, dice, es la frontera superior del conjunto. Vale decir, si, dado este ingreso, yo con este ingreso puedo adquirir la canasta, perdón, puedo adquirir la canasta esta, ¿de acuerdo? Y esto representa el gasto en la canasta y este gasto es menor al ingreso. Yo podría también comprar menos, ¿no? Me explico, un nivel M de ingreso. Yo puedo comprar, por decir, dos botellas de agua y diez panes, ¿sí? Entonces, esa combinación es factible. ¿Correcto? Si mi ingreso es superior al gasto en esos dos bienes, en agua y en panes que había hecho, entonces quiere decir que una menor cantidad también es factible, ¿sí? O sea, si yo puedo comprar dos panes, cinco panes y dos botellas de agua, también puedo comprar cinco panes y una botella de agua, o cinco panes y ninguna botella de agua, o cuatro panes y dos botellas de agua, o tres panes y ninguna botella de agua, etcétera. ¿Se entiende? Cuando yo hago un gasto tal que agoto completamente el ingreso, entonces ahí estoy hablando de la frontera superior del conjunto presupuestario. Las otras combinaciones son factibles, pero están debajo del conjunto presupuestario porque hacen de que el presupuesto sobre, el presupuesto sobre. Pero todas las combinaciones van a ser factibles, ¿sí? Lo vamos a ver en un modelito sencillo que es el que vamos a ver ahora, ¿eh? Vamos a ver el conjunto presupuestario primero y la restricción de presupuesto luego para un modelo más sencillito, un modelo de dos bienes. Como dije hace un rato, entonces podemos pensar, podemos pensar en el espacio, ¿de acuerdo? Podemos pensar en el espacio y mirarlo, ¿no? En cuatro bienes, en cinco bienes no podemos. Y entonces tenemos acá, en el eje horizontal voy a medir las cantidades del bien uno, en el eje vertical voy a medir las cantidades del bien dos, acá se ha movido esto, las cantidades del bien dos, ¿ok? Y entonces como son dos bienes, la restricción de presupuesto sería esta, ¿ok? Es decir, el ingreso debe ser suficiente para el gasto en el bien dos, cuando yo consumo X sub dos unidades del bien dos, más el gasto en el bien uno, cuando yo consumo X sub uno unidades del bien uno. ¿Listo? Ahora, acá me está apareciendo esta bolita amarilla, este disco amarillo y este otro disco amarillo. Les pregunto, ¿qué cosa es ese disco amarillo? Ahí está la relación, pero ¿alguien me puede comentar qué significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Alguna intervención? Perfecto, son los interceptos con los ejes, exacto. Entonces la definición de Arnold es un poquito más clara, ¿no? Lo mismo dice Eduardo, ¿eh? El intercepto en el eje vertical, el intercepto en el eje horizontal, y me añaden, es cuando solo se gasta un solo bien. Entonces, M es mi ingreso. Si el ingreso lo divido entre peso dos, ¿sí? Que es el precio de una unidad del bien dos, entonces la división me da el número máximo de unidades del bien dos que puedo comprar con mi ingreso cuando no compro nada del bien uno. Y lo mismo ocurre acá. Dado un ingreso dividido entre peso uno, perdón, ustedes tendrían el número máximo de unidades del bien uno que puedo comprar cuando no compro nada del bien dos. Ahora, observen ustedes, ¿no? De que yo podría, a ver, déjenme decir algo acá. Yo podría hacer también esto, ¿no? Yo podría hacer esto, esto de acá. Y decir, a ver, esta combinación, más o menos, ¿ustedes piensan que es factible esa combinación? En esa combinación que estoy colocando, estoy, atención, con relación a este punto, con relación a este punto. Estoy a la derecha, ¿sí? Y por lo tanto, estoy teniendo más unidades del bien uno. Y estoy hacia abajo, y por lo tanto, tengo menos unidades, del bien dos, ¿ok? ¿De acuerdo? Para llegar acá, entonces, yo me muevo desde este punto a la derecha, y luego hacia abajo, ¿correcto? Entonces, presumo, de que al hacer eso, probablemente este punto sea factible. Pero, presumo también de que podría tener otro punto factible por acá, otro punto factible por acá, y así sucesivamente, ¿verdad? En otras palabras, fíjense ustedes, yo, lo que podría hacer es unir, unir, el punto de acá, amarillo, con este otro punto amarillo, ¿no? Y, a, hacerlo de tal manera, hacerlo de tal manera, de que yo tendría ahí una serie de otras combinaciones, ¿no? Donde, acá estoy comprando el máximo unidades del bien dos. Acá, perdón, voy a cambiar ahora. Listo. Acá voy a tener una variedad. Tengo mucho del bien dos, y un poco del bien uno. Acá, menos del bien dos, más del bien uno, el bien dos, más del bien uno, y finalmente llevo a este punto, pues, ¿no? Que ya sabe usted, que no tengo nada del bien dos, pero sí tengo todo del bien uno, ¿ok? Muy bien, y he formado una línea recta, pues, si ustedes son matemáticos más que yo, ¿no es cierto? Esto de acá es la ecuación de una función lineal, que de ahí es la ecuación de una función lineal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí estoy dibujando ya una línea recta. Esa línea recta sería esta restricción de presupuesto. Esa línea recta sería esta restricción de presupuesto. ¿Ok? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Y por eso es una frontera máxima, ¿no? Porque si yo pusiera aquí de nuevo, ¿no? Una combinación, les pregunto, ¿esta combinación de acá es factible? ¿Esa combinación es factible? ¿Me responden ahí? ¿Me responden ustedes en el chat? Sí, ¿no es cierto? Esa combinación es factible, ¿verdad? Dado el ingreso que tiene el consumidor y dado los precios del bien uno y del bien dos, esa combinación que estoy marcando allí con la flecha es una combinación factible, ¿no? Si esta combinación no estuviera allí, si no, perdón, si esta combinación no estaría ahí, si no estaría acá, esa combinación estaría sobre la recta de presupuesto y esta combinación sería exactamente factible. Sería exactamente factible. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estuviera esta combinación y esta combinación estuviera por acá, sería factible pero no agota el ingreso. Si esa combinación estuviera más bien por acá, esta combinación sería una combinación atención, esa combinación sería una combinación imposible, ¿no? Imposible. Pero, seamos un poco optimistas, imposible hoy, digamos, ¿no? O sea, mañana puedo tener un ingreso mayor y entonces la combinación sería, podría ser posible, ¿no? Lo cual nos permite hacer planificación, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver una serie de combinaciones que están fuera de su recta de presupuesto, fuera de su recta de presupuesto y las desean tener allí porque son parte de su programación, de su planificación, ¿no? Es decir, es probable que más de uno de ustedes quiera tener un departamento. Hoy día, ese departamento es imposible pero de repente mañana como ingeniero va a ser posible, ¿no? Ok, muy bien, vamos a continuar entonces. Ya lo tenemos acá, ¿no es cierto? Ya lo tenemos acá. La restricción de presupuesto entonces, ¿sí? Está ahí. Ok. La restricción de presupuesto entonces nos identifica las combinaciones que son exactamente factibles, ¿no? De las combinaciones que no son factibles, que son imposibles, y de las combinaciones que son factibles, pero a esta combinación factible, si yo ahora hablo del concepto de presupuesto, entonces yo diría de que el consumidor acá es ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es ineficiente en el gasto, ¿ok? Es ineficiente en el gasto, ¿no? Mary, por favor, estamos quedando en que el ingreso es hasta, yo paso asistencia 10 minutos y 15 minutos pues ya los ingreso. En estos momentos son las 10 con 40, ¿no? Y tengo alumnos que están esperando. Yo lo voy a dejar pasar, pero ya te doy el encargo de que la próxima semana voy a bloquear el ingreso. Yo tengo una opción para bloquear, ¿no? El que no viene, no viene, salvo que te informe a ti que tiene algún problema. Permítanme en relación a esto un paréntesis, ¿no? Ayer tuve una muy mala noticia porque una chica se comunicó conmigo a través del mes, ¿tendré? para decirme de que no podía asistir porque su padre tiene COVID porque su madre tiene COVID y está hospitalizada y el padre está en cáncer pero está con oxígeno. Observen eso, ¿no? Entonces, yo no quiero ser abusivo con nadie, pero si la gente está acá es porque puede estar acá. Si no está acá, tienen a Mery para comunicarse con ella o directamente conmigo para tomar las acciones que correspondan, ¿no? O sea, tenemos que apoyar a todos los chicos que se encuentren en alguna situación pues este como la que estoy comentando, ¿no? Pasa con profesores, etcétera, ¿no? Entonces, este de lo que se trata es que si tienen clase, tienen clase. Esta chica, por ejemplo, decía, profesor, yo a partir de las 10, 11 de la noche estoy más o menos libre. ¿Por qué? Porque todo el día está atendiéndose ella misma, atendiendo a su padre y, bueno, viendo a tres cosas, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Entonces, estamos quedando en algunas alternativas de solución para ella como posponer evaluación y que vea la ola virtual, parece que sí tiene conectividad. Entonces, bueno, quería hacer ese paréntesis, ¿no? Si alguien tiene ese tipo de problema, lo tiene que informar a través de la delegada o dirigirse directamente a mí. Ok, vamos a seguir entonces. Ahí tienen entonces la restricción de presupuesto en amarillo y el conjunto de todas las canastas factibles, que es blanco más amarillo, ¿no? Blanco más amarillo, ¿no? Entonces, la flecha verde va a indicar al conjunto de combinaciones que son factibles e ineficientes más el conjunto de combinaciones factibles y eficientes que son las amarillas. Entonces, todo lo que hay acá, todo lo que hay acá es factible e ineficiente desde el punto de vista del presupuesto. Y todo lo que está acá es factible e eficiente desde el punto de vista del presupuesto. Y la suma de todo, lo cual significa atención, lo cual significa atención, la suma de todo es el área del triángulo, ¿sí? Base por altura sobre 2. Todo eso es el conjunto de las combinaciones factibles que va a ser un indicador de bienestar, ¿ya? ¿Qué significa un indicador de bienestar? Que si yo mido, por ejemplo, esa área y yo tengo en el eje horizontal 50 y en el eje vertical 100, entonces yo tengo un índice de bienestar como es 50% entre 2, o sea, 2.500, ¿no es cierto? Es un índice de bienestar. Si otro tiene 2.000, yo tengo un bienestar mayor que el otro, ¿de acuerdo? Ojo, si esto de acá, si esto de acá, voy a cambiarle el color, si esto de allí, esta combinación de allí representa un gasto, esta combinación de acá probablemente sumada a la anterior puede ser mayor al presupuesto, al ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, el área no significa que todo eso es posible, el área en términos de gasto, ¿no? Solamente me está diciendo de que dentro de esa área existen infinitas combinaciones que son factibles, unas ineficientes y otras eficientes, unas que no agotan el ingreso y otras que agotan el ingreso y lo utilizo solamente como un indicador de bienestar. Es lo que puedo, lo que puedo. Ahora ya pueden entender más el modelo. El modelo de lo que puedo, el modelo de lo que puedo es, dado mi ingreso y los precios en el mercado, el precio es algo que se opone a que yo consuma, el ingreso es algo que me facilita que yo consuma. Entonces, lo que puedo hacer es todo lo que está en el conjunto presupuestario. Eso es lo que puedo hacer. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a trabajar la recta de presupuesto. acá, en esta recta de presupuesto. P1 por x1 más p2 por x2 igual al ingreso. O sea, la frontera, el borde. Y lo que se ha hecho acá es despejar x2. O sea, ahora, x2 es una función de x1 más los parámetros del ingreso y los precios. Entonces, m es parámetro del ingreso, p1 parámetro del precio del 1, p2 parámetro del precio del 2. ¿No? Entonces, a x2 función x1 más los parámetros. ¿Ok? Si estos precios, si estos precios cambiaran, ¿no? Si esos precios cambiaran, obviamente va a cambiar la pendiente, ¿no? Porque esto de ahí que estoy marcando va a ser la pendiente, ¿no? Entonces, eso es la pendiente. ¿Ok? Entonces, esa pendiente se va a ir modificando según cambie el precio del bien 1 o el precio del bien 2 o ambos precios. ¿De acuerdo? Y si esa es la pendiente, esto ya ustedes lo saben, es m partido p sub 2 que de acuerdo a lo que hemos conversado antes es esto de acá, ¿no es cierto? Es eso de ahí, ¿listo? Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del intercepto vertical. Entonces, tengo una forma de la recta de presupuesto x sub 2 función d que depende de la pendiente y depende del intercepto vertical. Ojo, podría ser lo mismo al revés, podría ser x sub 1 como función de la pendiente que ahora sería p sub 2 partido p sub 1 y el intercepto horizontal. es lo mismo hacer esto de acá, o sea, moverme, moverme yo en esta dirección o moverme en esta otra dirección. O sea, depende. Si tú estás siguiendo esta última dirección, esta última dirección, entonces, esto es lo que funciona y este es el intercepto vertical. Si te mueves en esta dirección, esta tendría que estar invertida y este sería el intercepto horizontal acá. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos entonces algo adicional. Ahora, vamos a preguntarnos qué puede significar o por qué razones lo que queremos es despejar x un 2 o eventualmente despejar x un 1. Vamos a ver por qué. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Me dicen si n es igual a 3, o sea, ya no estoy hablando de dos inversiones. ¿Cómo se presenta el conjunto presupuestario y la restricción presupuestaria? Entonces, ahí lo ven. Ahora ya estoy en el espacio. Estoy hablando de el horizontal, el intercepto vertical y el otro intercepto. Ahora estamos hablando de tres interceptos, ¿no? O sea, si solamente compras el bien 2, si solamente compras el bien 1, perdón un segundo. Aló, aló, hola, ¿qué tal? Buenas días. Sí, 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 sí. Ah, claro, E, M, A, I, L, E, M, A, I, L. E, no, E, con E, con E, M, A, I, L. ¿Ya? Ok. Gracias. No te preocupes. Chao, 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 Ok, disculpenme de nuevo. Entonces, decía, yo tengo ahí un intercepto, tengo acá otro intercepto con relación al bien 3 y otro intercepto con relación al bien 1. Y entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo acá, no? Lo que estamos viendo acá es el conjunto de combinaciones factibles que están dentro del conjunto presupuestario. Están dentro del conjunto presupuestario y las fronteras estas son la restricción de presupuesto. Esta es una frontera esta es otra frontera y esta es otra frontera. ¿Ok? Si hablamos de cuatro bienes ya no los puedo representar en el espacio, ¿no es cierto? Muy bien, ahí tienen entonces la relación que habíamos visto. A ver, ¿no? Entonces, para esta esta fila de vector fila de los bienes bienes 1, bienes 2, bienes 3, donde no permitimos cantidades negativas de los bienes, es menor o igual a m, ¿no? Es el conjunto presupuestario. Y si fueran 4, pues habría que medir más 4 por x sub 4, ¿no? Y así este, sucesivamente, ¿no? En el caso de n igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, ya lo vimos en el caso de dos bienes acá, se nos está viendo esto, ¿no? Esto por arriba, ¿no? Solo que ahora se está expresando de una manera más clara. Observen acá, ¿no? Observen acá, esta parte de acá, ¿no? Toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá es lo que estamos viendo ahora de otra manera aquí, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿esto qué es? Pendiente. ¿Esto qué es? Intercepto. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Y entonces, la pregunta ahora es, bueno, tengo una señal de inestable la conexión. Espero que la elaboración lo capte bien, ¿no? A ver, entonces, para n igual a 2, lo que teníamos, de nuevo voy a corregir acá, es lo siguiente, ¿no? El resultado, ¿cuál es el significado, perdón, ¿no? ¿Cuál es el significado? Entonces, para medir el significado se quiere discutir lo siguiente. Si incrementamos x1 en una unidad, ¿no? debemos reducir x2 en p1, p2 unidades. Unidades. ¿Ok? ¿Para eso por qué? Atención, miren de nuevo esto de acá, todos, por favor, miren acá. ¿Qué pasa si yo tomo derivadas acá? ¿Qué pasa si yo tomo derivadas? ¿Derivadas qué significa? Que yo podría decir acá, a ver, voy a tomar la diferencial de x2 partido la diferencial de x1. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo mejor así. Ahí tengo la diferencial de x2 y acá tengo la diferencial de x1. ¿Qué pasa si yo hago eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago eso? Estoy ahí, ¿sí? Es tomar la derivada, ¿no es cierto? Tomar la derivada, ¿verdad? Esta derivada ¿qué significa? Esta parte de acá ¿qué significa? ¿A cuántas unidades del bien 2 yo tengo que reducir de mi consumo para aumentar unidades del bien x1? En otras palabras, yo tengo que considerar aquí signos, ¿no? Entonces, signo negativo, ¿no? Entonces, este signo negativo lo pongo acá y signo positivo, ¿no? Este signo positivo lo pongo ahí abajo ¿ok? ¿Estamos? Ah, no escribí positivo, creo, ¿no? Ahora sí, ¿listo? Entonces, repetimos, ¿no? Si incrementamos x1, acá está el incremento de x1, ¿no? En una unidad tenemos que reducir cantidades de x2, reducir cantidades de x2. Entonces, a ver, tomemos derivadas, ¿no? Si yo derivo, derivo x2 con relación a x1, ¿cuál es el resultado acá? m es parámetro, p sub 2 es parámetro, entonces la derivada con relación a x1 sería cero, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Me responden ustedes, a ver si me están siguiendo, cero, ¿correcto? Entonces, si yo derivo acá, si yo derivo acá, entonces lo que va a ocurrir es que se va a cancelar el x1 y me va a quedar esto de acá. ¿Sí? O cero en el signo, o cero en el signo negativo acá. Ese signo negativo, muy bien, perfecto, Julio, esa es la idea. Ese signo negativo es menos, entre más, da menos, pues acá me va a salir el signo menos. ¿Ok? Entonces, esto de acá es el número de unidades que yo tendría que entregar, dejar de consumir para tener una unidad del bien 2, ¿no? Para tener una unidad adicional del bien 1. Es esto de acá. Es eso de ahí. ¿Estamos? Es eso de ahí. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante a partir de este momento y hacia adelante, ¿eh? Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Ya me lo acaba de decir acá este Julio, ¿no? Me dice este concepto, dice Julio, es el costo, es el costo de oportunidad, ¿no? Que en este caso es constante, ¿no? Porque como estoy sobre una función lineal, ¿no? Como estoy sobre una función lineal acá, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo Julio es, oye, si tú estás allí, ¿no es cierto? Si tú estás en una combinación así como esta, ¿no? Y tú de esa combinación te quieres ir a otra combinación, a otra combinación como esta de acá, ¿sí? Entonces, para hacer el paso de acá a acá, tú lo que tendrías que hacer es empezar por ese punto y empezar a reducir cantidades del bien dos. Entonces, tú vas a sacrificar unidades del bien dos. ¿Y para qué? Para poder moverte aquí a la derecha y tener unidades adicionales del bien uno. En otras palabras, tú lo que vas a tener que hacer es acá es tener un menos diferencial de x sub dos. ¿Verdad? perdón, acá menos diferencial de x sub dos para tener para tener unidades adicionales del bien uno. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. saltar de acá implica atención, fíjense, cuando ustedes están acá, cuando ustedes están allí, cuando ustedes están acá, ustedes ya no tienen dinero. Recuerden que esta combinación está en la recta de presupuesto. ¿Y cuál es la característica de la recta de presupuesto? De que el ingreso se agote en pesos uno más pesos dos en quiso dos no tienen dinero. Entonces, ¿cómo es que vas a tener más unidades del bien uno? Bueno, tienes que liberar dinero, entonces, tienes que reducir las cantidades del bien dos y con eso liberas dinero. Y con ese dinero que has liberado, compras unidades adicionales de quiso uno. Y así puedes pasar acá. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de tomar la recta de presupuesto y despejar x sub dos como función de x sub uno, atención, pueden hacer x sub uno función de x sub dos, ¿no? Y entonces, ya tienen el tema del costo de oportunidad. Y acá está lo mismo, ¿no? Acá está lo mismo. ¿Ok? Ahí está el mismo resultado, ¿no? Entonces, caen las unidades del bien dos exactamente en p sub uno sobre p sub dos. Ojo, p sub uno es soles, p sub dos es soles, pero p sub uno sobre p sub dos no tiene dimensión, ¿no? Entonces, eso es un número. ¿Qué número es eso? Es el número de unidades del bien dos que ustedes van a dejar de consumir para poder consumir una unidad adicional del bien uno. ¿Ok? Y entonces, acá está la frase que nos había planteado ya este julio, ¿no es cierto? Hace un rato, ¿no? El costo de oportunidad de una unidad adicional del bien uno es p sub uno partido p sub dos unidades sacrificadas del bien dos. Yo lo puedo leer de otra manera. El costo de oportunidad de una unidad adicional del bien dos es p sub dos partido p sub uno unidades sacrificadas del bien uno. ¿Estamos de acuerdo? Repito, el costo de oportunidad de una unidad adicional del bien dos es p sub uno, perdón, es p sub dos partido p sub uno unidades sacrificadas del bien uno. Lo que acá me están diciendo es que están haciendo este viaje. Ese es el viaje que están haciendo. Pero yo digo, oye, ¿y qué tal si hacemos este viaje? ¿Qué tal si hacemos este viaje? Si nosotros hacemos ese viaje, este signo de acá se convierte en negativo y este signo de acá se convierte en positivo. Este, perdón, este de acá, ese signo de acá que se convierte en este negativo es p sub dos partido p sub uno unidades del bien uno. Y esto de acá es más una unidad del bien dos. Sí, es trabajar en términos de simetría, ¿no? ¿Cuál es el equivalente, el concepto simétrico a costo de oportunidad del bien dos frente al costo de oportunidad del bien uno? Entonces, esa es la idea de jugar ahí. ¿Ok? y acá está, pues, ¿no? ¿Sí? Acá está y acá está. Acá está y acá está. ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante. Ya tenemos entonces un modelo, ¿no? Un modelo, ¿no? ahora lo que vamos a hacer con el modelo es realizar ejercicios de, vamos a realizar ahora ejercicios de estática comparativa, ¿eh? Entonces, vamos a realizar estática comparativa. Estática comparativa. ¿Qué significa esto? de que si yo tengo el ingreso M, tengo el precio del bien X, tengo el precio del bien 1 y el precio del bien 2, entonces yo digo, oye, ¿y cómo será mi restricción de presupuesto y cómo será mi conjunto presupuestario si el ingreso aumenta? Entonces, quiero estudiar eso. Si disminuye, quiero estudiar eso. Si el precio de X cambia, por ejemplo, aumenta, quiero estudiar eso. Si disminuye, quiero estudiar eso. Si lo mismo ocurre con el precio de Y, quiero estudiar eso, o el precio de 1, el precio de 2, ¿no? Y si todo cambia, ¿no? Y si todo cambia, si se mueve el ingreso y el precio de los bienes, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es hacer, utilizar el modelo para ver cómo cambian las cosas, ¿no? Acá tienen una situación inicial, ¿verdad? El conjunto presupuestario que incorpora la la frontera que está en color blanquito, ¿no? La línea blanca. Esa es la situación inicial. Entonces, me dicen, los ingresos han aumentado, ¿no? Ahí está. Si los ingresos aumentan, lo que está pasando es que hay un desplazamiento arriba a la derecha de lo que es la recta de presupuesto, ¿no? Y eso es bastante obvio. Recuerden, M es igual a P1 por X1 más P2 por X2. Si M crece, entonces puedo comprar más unidades del bien 1 y más unidades del bien 2. Atención ahora, atención ahora. la nueva recta de presupuesto tiene la misma pendiente, ¿no? Porque lo que ha cambiado es el ingreso. No ha cambiado P1 dividido P2, que es la pendiente. Como P1 partido P2 no ha cambiado, la pendiente es la misma. Y entonces, esta línea de acá es paralela. Esta línea de acá es paralela a esta línea de acá, ¿correcto? que son líneas paralelas, ¿no? Quiere decir que el costo de oportunidad no ha cambiado. Ni el costo de oportunidad del bien 1 ni el costo de oportunidad del bien 2 han cambiado. Quiere decir algo bastante obvio. Recuerden, los modelos ¿para qué sirven? Los modelos sirven para explicar y para pronosticar. Entonces, hay un concepto elemental acá, Cuando la gente tiene más dinero está mejor. bueno, el modelo me está diciendo que está mejor ¿por qué? Porque cada vez que aumenta el ingreso hay una serie de combinaciones, ¿no? Hay una serie de combinaciones que antes eran imposibles y ahora son posibles y ahí yo la estoy dibujando, ¿no? Yo la estoy dibujando. Todas estas combinaciones antes eran imposibles y ahora son posibles. Y ahora son posibles. Entonces, uno puede con distintos lados. Fíjense lo que estoy diciendo. Hace un rato decíamos una combinación no es factible si está fuera del conjunto presupuestario. Es imposible. Pero yo le decía que podría ser parte de un plan de ustedes, ¿no? Yo quiero comprar un departamento de medio millón de dólares. Hoy día no, pero de repente mañana es factible, ¿no? Entonces, observen ustedes que un aumento en un ingreso convierte en posible aquello que era imposible. Esa es la idea. Esa es la idea. Por supuesto, al revés sería negativo, ¿no? Entonces, como hemos dicho de que el área del conjunto presupuestario es un índice de bienestar, entonces, el aumento en el ingreso genera más bienestar. Y al revés, la caída del ingreso genera menos bienestar. Entonces, si alguien se pregunta por qué la gente es tan estúpida, comillas, tan inveja, comillas, de salir a la calle cuando están ordenando la cuarentena, es porque la gente ha visto su ingreso mermado y como ha visto su ingreso mermado, ha perdido bienestar. Entonces, sale a la calle a buscar bienestar. Esa lógica es absolutamente correcta, ¿no? Es absolutamente correcta. la gente que tiene los ingresos amarrados a estar en la actividad, obviamente, aguanta una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, le ayuda el bono, le ayuda el otro bono, pero llega un momento que dice, ya no puedo más y sale a la calle. Entonces, no es que sea todo petón, no es que busque la enfermedad, no es así. Es simplemente que este modelo me explica y me dice, ha caído su ingreso, ha perdido bienestar, necesita más ingresos para recuperar el bienestar. Eso me está diciendo este modelo. Si disminuye, ¿qué pasa? Esta es la situación inicial y esta es la situación final y ahí están midiendo la pérdida, ¿no? La pérdida de bienestar. Acá es al revés, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es, fíjate, tú tenías esta combinación antes factible, ahora se ha convertido en imposible, ¿no? Antes era factible esa combinación, pero ahora es imposible porque has perdido este bienestar debido a una caída en el ingreso, ¿no? Entonces, conclusiones, ¿no? Los aumentos en el ingreso desplazan la restricción hacia afuera paralelamente a sí mismo, incrementando el conjunto presupuestario y mejorando las opciones del consumidor, mejorando el bienestar. Esa es la lectura, ¿no? La caída del ingreso desplaza la restricción hacia adentro paralelamente a sí mismo y reduce el conjunto presupuestario y las opciones del consumidor cae en el ingreso, ¿no? Ninguna opción inicial dice se pierde y nuevas opciones se añade cuando aumenta el ingreso. En consecuencia, un mayor ingreso no puede empeorar la situación del consumidor. Una disminución del ingreso puede y generalmente lo hace empeorar la situación del consumidor. son lecturas de conclusiones, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora yo cambio los precios? ¿Qué pasa si ahora hago cambio de los precios? O sea, el ingreso va a permanecer constante pero los precios cambian, ¿no? Pongamos un ejemplo, entonces vamos a decir si P sub 1 disminuye, ¿no? Entonces, les pregunto a todos ¿qué pasará con el bienestar si el precio del bien 1 disminuye? Respondanme ustedes si aumenta el bienestar o disminuye el bienestar. Por el chat. Ok, entonces, muy bien, ¿no? Muy bien, perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Qué estamos diciendo? De nuevo estamos con cosas bastante obvias, estamos con un modelo, ¿no? Entonces, este modelo me está diciendo, oye, si tienes más plata pues tienes más bienestar. Ah, pero eso ya lo sabía. Ok, pero ahora tienes un modelo que te está diciendo esto, ¿no? Oye, si los precios disminuyes tienes más bienestar. Ok, pero, ¿cómo es la forma de eso? ¿Cómo es la forma de eso? Entonces, atención, si el precio del bien 1 disminuye, si el precio del bien 1 disminuye, como el ingreso permanece constante, recuerdan ustedes qué cosa era M entre P sub 1? M entre P sub 1 era el intercepto horizontal, ¿correcto? si ahora P sub 1 que está en el denominador es más pequeño, entonces M entre P sub 1 es un número mayor al anterior. Eso quiere decir que el intercepto horizontal se mueve a la derecha. ¿De acuerdo? Y el intercepto vertical no se mueve. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos cómo va a cambiar todo, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes el conjunto presupuestal inicial cuando el precio del bien 1 cambia, entonces ustedes tienen este precio, este precio P sub 1 cambia y se mueven a P sub 1 2 prima, ¿no? Acá se ha movido este P sub 1 2 prima, entonces P sub 1 2 prima es mayor que P sub 1 prima y el intercepto horizontal salta de aquí hasta aquí, ¿ok? Entonces, si salta hasta allí, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, el modelo está trabajando bastante bien, está diciendo las cosas que suceden en la realidad, ¿ok? En este caso, el costo de oportunidad ha cambiado, ¿no? Porque ha cambiado la pendiente, ¿de acuerdo? La pendiente era P sub 1 prima partido P sub 2, ahora es P sub 1 2 prima partido P sub 2, ¿no? Observen, lo que está ocurriendo con la recta de presupuesto, lo que está ocurriendo con la recta de presupuesto es que se está horizontalizando, 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 ¿sí? Se está horizontalizando esta recta de presupuesto se está haciendo horizontal, ¿ok? Se está haciendo horizontal, se está echando, ¿no? Se está echando, ¿ok? Si fuera al revés, o sea, si aumentara el precio del bien 1, entonces no habríamos, no hablaríamos de horizontalizar, sino se estaría verticalizando, ¿no? Verticalizando, ¿sí? Si es que ya habláramos de una situación como esta, ¿no? Atención con los resultados, ¿no? Si baja el precio, se echa la recta de presupuesto. Si sube el precio, todo del bien en el hecho de el resultado separa, ¿no? La recta de presupuesto, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí tienen los resultados ya anunciados. Conclusiones, ¿no? Cuando se reduce el precio de uno de los bienes, la recta de presupuesto pivota hacia afuera, hacia afuera. Es un pivot. El intercepto donde no ha cambiado el precio queda ahí y el otro intercepto pivota, ¿no? Se mueve hacia afuera si es que el precio ha bajado y hacia adentro si el precio ha subido, ¿ok? Si el precio sube, entonces, el pivote es al revés. ¿Ok? Una aplicación clara de lo que acabamos de señalar es la aplicación de un impuesto, ¿no? Una aplicación de un impuesto. Recuerden, nosotros tenemos un modelito así, ¿no? Nosotros tenemos un modelito así donde, a ver, voy a cambiar esto, donde ustedes tienen una recta de presupuesto así. ¿Ok? Estamos en un modelito así. La pregunta es esta, ¿no? ¿Qué pasa si se aplica un impuesto al valor de 5% que incrementa todos los precios en 5%, ¿no? De P a 1 más 0.05P, o sea, lo convierte en 1.05P. Ya. Primera pregunta, ¿qué diablo se hace al valor? Esto es introducción a la microeconomía, en esa economía general. Pregunto, ¿qué cosa es un impuesto ad valorem? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, al valor, hemos impuesto al valor. Hay una diferencia entre los impuestos específicos y los impuestos ad valorem, ¿ya? Son los impuestos que aplican a los, ¿no? El impuesto al ingreso se aplica, como su nombre lo dice, al ingreso de las personas y no a los bienes, ¿no? Un impuesto a los ingresos no necesariamente afecta, pues, la inflación, pero un impuesto a los bienes sí afecta a la inflación. Entonces, se habla de un impuesto ad valorem, a diferencia de un impuesto específico, cuando ese impuesto es porcentual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IGB es un impuesto ad valorem, ¿no? Es el impuesto general a las 20. Uno dice, bueno, son 18% del impuesto general a las 20, ¿no? Creo que es 18. Entonces, uno dice 18%, quiere decir de que sobre el precio inicial del vendedor se aplicaría una carga de 18%, aparentemente, ¿no? Entonces, a eso se llama ad valorem, ¿no? Un impuesto específico es un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Por ejemplo, si es impuesto a la cerveza, ¿no? Mira, por litro de cerveza tú me das dos soles, ¿no? Dos soles, ¿no? Entonces, no es porcentual, es específico, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno me dice, bueno, por cada litro de cerveza me pagan dos soles. Entonces, ¿a quién se lo aplica el fabricante? Entonces, toma medidas, bueno, hemos producido cuatro millones de litros, entonces, cuatro millones por dos soles me vas a dar ocho millones de soles en un impuesto específico, ¿no? Comparado con el al valor en que es un impuesto porcentual. Lo otro que no es fácil, atención, es esto, ¿no? Dice, un impuesto al valor en de 5% incrementa los precios en 5% de un precio a un precio 1.05 ¿ya? Este de acá es un supuesto fuerte, ¿ya? Parece obvio, ¿no? Parece obvio. Uno dice, oye, si se aplica un impuesto de 5%, ¿en cuánto suben los precios? Bueno, 5%, no sé, yo no sé. Repito, si el gobierno decide acá, si el gobierno decide aplicar un impuesto de 5% a los bienes, ¿no? La pregunta es, ¿en cuánto suben los precios? La respuesta apalentemente obvia es 5%, pero no, no tiene por qué ser 5%. ¿Alguien recuerda este tema de su primer curso de economía? Si el gobierno no aplica un impuesto de 5% a un determinado bien, el precio sube 5%, yo digo que no, o que excepcionalmente podría subir el 5%. Para fines de este capítulo vamos a admitir de que va a subir el 5%, pero por favor echen una mirada a su libro de introducción a la microeconomía y vean de que los precios de que dependen en el mercado, dependen de la oferta y de la demanda, ¿correcto? Cuando a un vendedor le aplican un impuesto de 5%, el vendedor se lo aplica no al mercado, sino se lo aplica a la oferta. O sea, lo que hace el vendedor es, si el gobierno quiere que yo le pague un 5% de mi precio, está loco, yo no lo voy a pagar, yo voy a aumentar el precio en 5%, que lo pague el consumidor. Pero, ¿qué es lo que aumenta él? El aumento del precio de oferta. Él no decide el precio del mercado, en mercados competitivos, por supuesto. Él no decide el precio. Entonces, él dice, mi precio sube 5%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que el consumidor tiene una demanda perfectamente elástica al precio? Perfectamente elástica al precio. O sea, es una horizontal. Entonces, él dice, oye, sube el precio que quieras, pero yo no voy a pagar un precio mayor. Y, en ese caso, entonces, el precio no sube. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más elástica la demanda, menos sube el precio. Mientras más inelástica la demanda, más sube el precio. Recuerden esto de su curso inicial. Entonces, acá vamos a asumir, simplemente para ejemplificar, de que si se aplica un impuesto de 5%, los precios suben, el precio sube en 5%. Entonces, si un impuesto uniforme se aplica uniformemente a todos los bienes, ¿no? Impuesto general, ¿no? Antes del impuesto era esto, ¿de acuerdo? Ahora, este precio de acá va a subir en 5%, cuando el gobierno aumente el impuesto en 5%, este de acá en 5%, cuando el gobierno aplique el impuesto es 5%, ¿correcto? entonces, acá está 1 más T donde el T sería el 5%, o 10, o 15, o cualquiera, y acá 1 más T también, ¿estamos? 1 más T por P1, porque estamos diciendo que todo el impuesto aplica al aumento en el precio, ¿ya? Que es un supuesto fuerte, ya hemos dicho, pero es para ejemplificar. Entonces, yo tengo 1 más T por P1, X1, más 1 más T por P2, X2, es igual a mi ingreso, sigue siendo mi ingreso, el mismo, ¿no? Entonces, yo puedo acá factorizar 1 más T, ¿no? 1 más T y me quedaría 1 más T que multiplica P1, X1, más P2, X2, igual al ingreso, y este 1 más T se puede venir acá también, ¿no? al denominador, entonces, atención, fíjense, fíjense, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Conclusión, conclusión, la aplicación de un impuesto general a todos los bienes es, es equivalente, es equivalente a una disminución en el ingreso, ¿sí? es M entre 1 más T, donde T es un valor positivo, entonces, es lo que está en el denominador ya no es 1, sino más de 1 y por lo tanto el ingreso disminuye. Entonces, es lo mismo aplicar un impuesto a los bienes que aplicarle un impuesto al ingreso, ¿se entiende? Entonces, piensen ustedes en el presidente este, eh, Alan García, ¿sí? Piensen ustedes y por favor no hagan insultos ni nada, ya, no soy aprista por este caso, tampoco soy antiprista, pero atención, fíjense, primer gobierno de Alan García, primer gobierno de Alan García, la inflación más descomunal que haya podido vivir el país, ¿no es cierto? 7 millones por ciento de inflación acumulada, ¿no? Periodo, ¿no? Los precios subían cerca del 30 por ciento al mes, ¿no? Decíamos, por ejemplo, era destruir nuestro ingreso, ¿no? O sea, si nosotros cobrábamos hoy a nuestro sueldo, tratábamos de que ese sueldo lo gastáramos el mismo día o máximo al día siguiente. ¿Por qué? Porque si tú lo gastabas una semana después ya comprabas menos por la inflación. Los precios subían todos los días, ¿ok? Muy bien, terminó el gobierno de Alan García, fue un desastre, ¿no? Por razones que, bueno, habría que preguntarle a los politólogos, qué sé yo, el país eligió nuevamente a Alan García mucho tiempo después, ¿eh? Mucho tiempo después. Y Alan García dijo, un momentito, a mí no me vengan con inflación porque ya me pasó. Entonces, la pregunta es esta, oye, señor presidente, tenemos que reprimir la demanda. ¿Subimos los precios con impuestos? No, no quiero inflación. Hazlo por acá, ¿no? Aplícale algo que afecte el ingreso de la gente. Entonces, eso no se ve en inflación. Pero es lo mismo. Si tú quieres reprimir la demanda, pues los precios suben, ¿no? O el ingreso baja. Pero si los precios suben, hay inflación y tú no quieres inflación. ¿Quieres inflación? No quiero. Entonces, aumento o una reducción en el ingreso de la gente, ¿no? Pero acá tienen la explicación de eso, ¿no? La explicación es que aplicar un impuesto generalizado es equivalente a una caída en el ingreso. Entonces, mejor no apliques el impuesto, baja el ingreso. O si quieres aplicarlo, está bien, pero vas a tener una inflación, ¿no? Muy bien, acá tienen entonces la estática comparativa con los precios, ¿no? Ahí tienen entonces una situación inicial y acá tienen una situación cuando se ha aplicado un impuesto general, ¿no? Entonces, atención, fíjense, esta de acá es la nueva resta de presupuesto, esa de ahí puede ser un resultado de dos cosas, ¿no? Puede ser el resultado de dos cosas, ¿no? El ingreso es una opción, otra es un impuesto general a los dos bienes, ¿no? A los dos bienes. Entonces, puede ser la dos cosas. Si yo aplico el impuesto, entonces, este de acá va a subir en el mismo porcentaje al que va a subir este de acá y por lo tanto la pendiente de esta recta no va a cambiar. Si se lo aplico al ingreso, entonces, el de eso va a caer y entonces lo que se va a producir es una contracción del ingreso que lo lleva hacia el lado izquierdo. Muy bien. Ahí está entonces. Un impuesto uniforme entonces a una cierta tasa es equivalente a un impuesto sobre los ingresos a la tasa. Bueno, ustedes hacen el cálculo a esto, ¿cierto? Está escrito por ahí, solo que acá está, ¿no? Acá está escrito. Uno más T o P sub uno más P sub uno. Bueno, eso no tiene mayor importancia. Y ahora vamos a algunas aplicaciones, ¿no? Programa de cupones, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto ya lo van revisando ustedes. Yo quiero hacer un cambio ahora. Yo quiero hacer un cambio. Voy a dejar de este compartir esta pantalla y voy a pasar a otra pantalla a ver si la puedo encontrar. Ah, no está. Ah, ya. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos acá. de acuerdo, estamos acá ahora, estamos en el aula, en el aula virtual, ¿sí? Y yo les dije al comienzo de la clase que en este capítulo les había dejado una práctica, acá está, la práctica de la religión número uno, ¿no? Entonces, ahí están viendo la práctica de la religión número uno, ¿eh? Entonces, tiene un problema, dos problemas, tres problemas, cuatro problemas, cinco problemas, seis problemas, y creo que siete, no, ocho problemas, nueve problemas. Hay un total de nueve problemas, ¿no? Esto lo vamos a trabajar en la próxima reunión, la próxima reunión. La idea es que yo voy a tener una, esto de acá como una pizarra en otro documento, voy a aprovechar los espacios en blanco para interactuar con ustedes, dibujar, etcétera, ¿no? Ustedes se encargan de revisar entonces todo lo que falta por completar, todo lo que falta por completar en la diapositiva es aplicaciones y por lo tanto va a lo que es práctica dirigida, ¿no? Vamos a leer esto como un ejemplo para que ustedes vayan pensando en esto, ¿ya? Dice, un gimnasio ofrece únicamente clases de ballet y de gimnasia de mantenimiento, ¿no? El departamento de marketing del gimnasio decide regalar, regalar un bono de 21 horas mensuales a cada uno de los 20 residentes del barrio donde está ubicado el gimnasio que primero se apersonen para conocer las instalaciones, ¿no? Piensen en lo siguiente, ¿no? Hoy día hay estos complejos departamentos, ¿no? Entonces, ustedes viven, han comprado un departamento ahí, la familia y entonces ahí viven, ¿no? Entonces, un condominio para darle un nombre más simpático, ¿no? Ustedes están en un condominio, ¿correcto? Entonces, en ese condominio hay, pues, áreas recreativas, jardines, etcétera, y están los edificios de departamento, ¿no? Yo presumo que la gente que vive ahí la puede estar pasando regular con esto de la cuarentena porque la cuarentena es para la calle, no para adentro, que podrían estar interactuando adentro, ¿no? Pero bueno, supongan ustedes que alguien coloca un gimnasio allí, ¿no? Entonces, lo que dice el departamento de marketing es, les voy a regalar a ustedes 21 horas mensuales de gimnasio para provocar pues ademana, que la gente va, bueno, mira, están regalando 21 horas, que la pueden utilizar su bono de 21 horas lo pueden utilizar para ballet, ¿no? Para horas de ballet, clases de ballet, por horas o para hacer gimnasia, ¿no? Horas de gimnasia, ¿no? Bueno, las clases de ballet duran, pues, una hora con 30 minutos, mientras que las de mantenimiento son 45 minutos, ¿no? Entonces, lo que les estamos pidiendo a ustedes encuentren la restricción de presupuesto, dibújela, ¿no? Calcule el costo de oportunidad, vea los interceptos horizontales, verticales, ¿no? analice, por ejemplo, si es que la clase va a durar dos horas versus si la clase va a durar 30 minutos, ¿no? Etcétera. ¿Estamos? Entonces, ahí tienen un primer problema que vamos a conversar en la próxima reunión, ¿no? Este es otro, ¿no? Un consumidor dispone de 12.000 euros al mes para gastar en ver películas, ¿no? Y el resto de los bienes cuyos precios son 500 y 100, ¿no? Este es más sencillo, ¿no? Ya tienen todo, ¿no? Acá hay ingresos y acá hay precios, acá no hay ingresos ni hay precios, porque ustedes tienen que ver la equivalencia, ¿no? Y así tienen una serie de preguntas, al final hay preguntas de verdadero y falso, ¿no? O sea, acá estamos, ¿no? Si uno de los bienes tiene precio negativo, entonces la pendiente de la red de presupuesto es negativa, verdadero o falso, ¿no? Todo esto lo vamos a trabajar entonces en la próxima reunión, ¿ok? Atención, entonces, creo que lo que nos falta, Mery, tú me confirmas, es definir la hora donde vamos a tener la tutoría a partir de la próxima semana, ¿sí? Por favor, Mery, me confirmas, ese tema, puedes utilizar tu micrófono. Profesor, estuvimos acordando por WhatsApp, por el grupo que creé, y lo que nos beneficiaba la mayoría, creo, era de 5 a 6 pm los miércoles. Entonces, miércoles de 5 a 6 de la tarde, ¿correcto? Sí. Sí, entonces estamos de acuerdo con eso, ¿ya? Entonces, la próxima reunión, o sea, la próxima semana, tendríamos nuestro horario normal de clases y además, el miércoles de 5 a 6 de la tarde. Atención, no necesitan ustedes un nuevo ID, una nueva contraseña, es la misma, porque ya les dije que mis sesiones de Zoom son recurrentes, ¿no? y por lo tanto no cambia el identificador digital ni lo otro que es la contraseña. Déjenme terminar la reunión en términos de grabación.